Bueno, un gusto. Como verán, Tomás ya se conoce bien toda la provincia, habla de las regiones, habla de cuáles son las ciudades y cuáles son los distritos o jurisdicciones que están avanzando en todos los proyectos. Eso tiene que ver con realmente el vínculo que tenemos con todos los ministerios nacionales, pero en particular con ciencia y tecnología. Son 55 proyectos, creo, ya 55 proyectos que tenemos adjudicados a la provincia, así que la verdad que estamos muy contentos. El otro día hacíamos una reunión con todo el equipo de educación y, bueno, repasando un poco todas las áreas y enfocándonos en las conclusiones del pacto social por la educación, que ya tenemos listos y que ha generado un gran debate durante todo un año en toda la comunidad jujeña. Hablábamos de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico que, bueno, con el impulso de ciencia y tecnología también estamos trabajando desde el gobierno de la provincia. en distintas áreas, en la agricultura, bioinsumos, el tema de los forrajes, el tema del turismo comunitario también, es decir, distintas áreas que abordamos con el apoyo de ciencia y tecnología. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. La verdad que son innumerables las iniciativas y los desarrollos que estamos generando, más allá de otros temas que también son como estructurales, que acaba de mencionar Tomás, que tienen que ver con el Instituto del Litio, con datación y arqueometría, con todo lo que estamos haciendo con ciencia y tecnología, también con un alto nivel a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, nosotros renovar el compromiso de seguir trabajando juntos. Ustedes también agradecerles a vos, Tomás, que también tengan la presencia en el territorio y el conocimiento concreto de las necesidades que tenemos y de la apuesta fuerte a la educación y al desarrollo científico y tecnológico.